Música Bienvenido aspirante a la liga pokémon de los poquegenios Tal vez pienses que los pokémon plantas son débiles por su aspecto Pero no te fieso, te machacarán ¿Preparado para sufrir? ¡Que comience la batalla! Música Ser dispuesto a pararle los pies al aspirante a campeón David lanzando sus primeros pokémon Por la parte del alto mando, Machacasaurio lanza un Ferrozor Y David retira rápidamente a su primer pokémon que era un Sackle Con el mote de la gozadera para sacar desdentado su Charizard Su famoso Mega Charizard X que la está salvando de muchos, muchos apuros Mete las trampas, rojo, así que se tiene que tener cuidado ahora si retira a su Mega Charizard X Porque lo acaba de Mega Evolucionar Todos sabíamos que era este poderoso pokémon Delante de Ferrozor en el cual Charizard X Por ser fuego puede hacer mucho daño a cualquier de los pokémon de Machacasaurio Va con un Enviteignio poderosísimo contra ese pokémon planta cero Y David se lleva al primer pokémon del alto mando, Machacasaurio Experto en pokémon tipos planta Lo ha tumbado pero El casco de entrada y la punta de acero se encargan de debilitar muchísimo a Zarekis Y también el recoil del Enviteignio Ha perdido un pokémon pero David casi tiene a su Zarekis también Perdido, sale Serperior El pokémon que le salvó a Machacasaurio De un combate poderosísimo Atención porque ha utilizado sustituto Esto no lo superaba seguramente nadie Y David aprovecha el turno para hacer Danza Dragón con su Zarekis Se sube la velocidad y también el ataque físico un poquito más Así que ahora es más peligroso contra Serperior Utiliza Enviteignio pero no lo va a poder dar Le va a dar al sustituto de ese pequeño pokémon que ha sacado rápidamente Machacasaurio lo debilita y sale Serperior cara a cara contra Zarekis Veremos que sorpresa tenía guardada ese Serperior No creo que le haga un lluevehojas ni de broma Tenía pulso dragón Y como Zarekis es dragón fuego Es muy eficaz y creo yo que Machacasaurio Empieza a respirar un poco más tranquilo A quitarse esta mega evolución décima David saca al siguiente pokémon Ni más ni menos que Mamoswine O algo así El mote de su Mamoswine Es un pokémon hielos hace años con las trampas rocas Y normalmente ya sabemos que lo lleva Scarf Por lo tanto ese Mamoswine va a ser muy muy rápido Ante cualquier pokémon de Machacasaurio Y nos sorprende con su Winsicott de mote Pelusa Shiny muy bonito Y por cierto es hembra Para recibir el carámbano Atacará de 2 a 5 veces Golpea una Lo aguanta Golpea a 2 también No salta al crítico Menos mal Golpea a la tercera Una cuarta No va a poder ser Y ahí se para Ha tenido un poco de suerte Machacasaurio Y le cuela a las entrenadoras Poco podía hacer más Ese Winsicott por el equipo Pero bueno Lo tiene infectado Y obligará quizá al cambio Utiliza a cada mano de nuevo Golpea una vez Y con esa vez ya sobraba Lo he dicho Un golpe más de antes Y Winsicott Poco podía haber hecho Ni siquiera a las entrenadoras Por lo menos salvar a Serperior Se debilita el pokémon de Machacasaurio Y sale Venusaur El emblema El símbolo de este alto mando Por cierto Shiny Precioso Venusaur Y para mí Ya lo sabéis Siempre lo digo cuando lo veo El mejor pokémon Stahl del juego Por su habilidad Sebo Y David le saca Rápidamente a su líder Que es la gozadera Que saca el mejor dicho Las tramparocas le hacen Bastante pupita Y activa la mega piedra El alto mando Casi todos tienen Una mega evolución Ayudándoles en su equipo Y en el caso de Machacasaurio Es Mega Venusaur Delante de ese Sakel Utiliza giga de nado Recibe staff Y aprovecha Para hacerle bastante daño A ese Sakel Que es un pokémon Super defensivo Vuelve a atacar Rápidamente Con el segundo Gigadrenado Y del tercero Lo va a debilitar Fijo Utiliza Billy Sakel Le quita la habilidad A Venusaur Se la suprime Así que ya no tiene el sebo Pero utiliza Bomba al lado Por si cambiaba Lo aguanta Simplemente A un pixel Por así decirlo DPS se envenena Ha tenido suerte Y atención Porque le ha colado Las trampas rocas Si hubiese hecho Un giga trenado No le hubiesen Colar las trampas rocas A Machacasaurio Ha calculado mal O quizá por si Cambiaba de pokémon Su contrincante El aspirante David A este reto De la liga pokémon De los pokégenios Pero el veneno Se lleva A otro pokémon suyo Sale Gold Queen Ese Gorevis Precioso Xeini Que nada más Salir se daña Mínimamente Por las trampas rocas Y seguramente Tirará de rompecoraza Es la ceja que tiene El aspirante David Tira rompecorazas Aumenta el ataque especial Sobre todo Y la velocidad Para meter luego Ataques especiales Pero cambia Alto mando Machacasaurio A un shiftry Sorpresa Recordad que el alto mando Puede cambiar Entre combate Y combate Entre aspirante Y aspirante Dos pokémon De su equipo Manteniendo siempre Fijo Cuatro pokémons Para tener el núcleo Fijo Se mete Su tuto Gorevis Le tira Su tuto Al suelo Con el desarme Ese shiftry Que ataca por la parte Física Y Gold Queen Utiliza rompecoraza Ahí está Se va a subir mucho La velocidad Se va a subir mucho El ataque especial Y el ataque físico Pero sin embargo A cambio Le baja muchísimo A ambas defensas Y ahí está Ataque, ataque especial Y velocidad Como he dicho Ahora pegará mucho más fuerte Y mucho más rápido Pero en este turno Lo retira Quizá Machacasaurio Iba a sacrificar a su shiftry Ante ese ataque De Gorevis Con un rayo hielo Pero lo ha retirado Y nada más El ir Rotom Hornos Hace daño con las trampas rocas El pokémon Pesadilla del alto mando lobo Cuando se ha enfrentado Contra él El ojo agudo Ahí va dirigido Hacia Gorevis Para debilitarla Pero a Rotom Hornos No le ha hecho Prácticamente nada de daño Por ser un ataque tipo Planta un fuego Se recupera la vida Con restos Y quita a Ramuki El mote de su shiftry Ese alto mando Machacasaurio Y saca Matapájaros Que es Cradili O Cradili Como queráis nombrarle La pronunciación Las trampas rocas Le hacen un poquito de daño A ese Cradili Y atención Porque va a hacer Fuego Fatuo Si Cradili ataca Por la parte física En el caso de la estrategia Del alto mando Machacasaurio Le acaba de fastidiar muchísimo Pero Cradili Puede hacer ambas funciones Atacar por la parte especial O por la física Dependiendo del equipo Y la estrategia De cada entrenador Se cura la vida con restos Y Cradili también tiene restos Así que los dos Más o menos Van a intentar tantearse En este combate El Fuego Fatuo Le quita un poco de vida Quitándole el resto De la recuperación Y atención Porque Balai 38K El mote de ese Rotomor No le mete su afoco A un Pokémon tipo Rocaplanta Y atención Que lo aguanta Bastante bien Y tira por los suelos El ataque especial A ese Rotomorno Y le mete tóxico Perfecto Al tomando machaco Solo sabe que ese Rotomorno Al igual que su Zar X Le puede poner en graves problemas Y le interesa Si o si Quitárselo de cima Aunque sacrifique A dos Pokémon Como lo ha hecho antes A ese Ferrazón Y en este caso Por ahora A Cradily Se cura la vida Con restos Se cura la vida Con restos Pero van a avanzar Las dos Estatus de cada uno El Veneno Por parte de Rotomorno Y el Fuego Fatuo Por parte de Cradily Pero creo yo Que por ahora Es más perjudicial El tóxico Conforme avanzan Los turnos Balai 38K Que es el mote Del Rotomorno Del aspirante David Vuelve a atacar Con Sofoco Aunque sabe Que el ataque especial Lo va a tener Aún más bajo Lo deja con 54 dp Si quiere debitarle Todo lo que pueda A Secadily Pero tenía Recuperación En el tomando Machacasaurio Aquí le va a sacar La ventaja Ante el Rotomorno Porque aunque con restos Se vaya curando la vida Y quizá tenga también El Divideolork Porque lo tenía Este Rotomorno Al final se le va a morir Por el Veneno Así que por ahora Machacasaurio tiene La ventaja Ante el Rotomorno De su rival Y quiere para él Sea como sea El Veneno Avanza nuevamente Muy poquito Por ahora Recordad que el tóxico Va quitando Cada vez más Y más Y al final Al principio no se nota Es como Ay lo tengo ahí Pero no me molesta Pero luego sí que Fastidia muchísimo Tercer sofoco Lo ha hecho Creo que quiere sacrificar Ya de una vez A su Rotomorno Porque si del segundo sofoco No le ha quitado nada Del tercero Aún menos Y el ataque especial Vuelve a estar por los solos Pero con el poder pasado Ataca por la parte especial Cradily Se puede subir Todas las características No lo ha hecho Tiene creo que Solamente un 10% Se cura con restos La vida Y el Veneno Va a empezar a picar Fijaros como el Veneno Va a empezar a picar muchísimo Se cura con restos Y el foco foto siempre quita lo mismo Sin embargo Veneno No ya iba Va a empezar a picarle mucho A ese Rotomorno Quizá la aguanta Sí Aún tiene otro turno más Por ahora Salvo que haga una técnica De recuperación Así que La quemadura le fastidia Y ahí está Divide dolor Se van a repartir los PS Por partes igual Así que Rotomorno Recupera vida Sin embargo Le baja a la Cradily Que ha vuelto a utilizar Por el pasado No ha hecho recuperación No quiere quitárselo de encima Y lo debilita Nah Se queda un pixel Pero el Veneno Ya se va a encargar De quitar a ese Rotomorno De encima Y ojito Que Cradily Aún se puede tirar Un recuperación Y aguantar mucho más En el combate Cuidadito aspirante David Porque el alto mando Machacasaurio Con su Cradily Te está poniendo En graves apuros El Veneno Se lleva por fin A la segunda pesadilla Del alto mando Machacasaurio Ya que era el Rotomorno Junto con el Zar X Y le quedan muy pocos Pokémon Al aspirante David Muy, muy poquitos Cradily Está muy tocado Y sale Gold Queen Sale ese Gorevis De nuevo A las Traparocas Recordadlo Que le va a hacer daño Y ya no tiene el Rompecoraza tirado Se lo tiene que volver a echar Porque ha cambiado de Pokémon Atención Porque no lo ha hecho Ha hecho Rayo Yelo No quiere comerse otro tóxico Ni cualquier porquería Por así decirlo De ese Cradily Lo debilita A Cradily Y tampoco le quedan Que digamos Muchos Pokémon Al alto mando Machacasaurio Esto está muy Pero que muy tenso Sale Venusaur Que lo puede parar Como quiera A ese Gorevis Porque aún tiene La habilidad Sebo Que aguanta los ataques Del hielo y el fuego Por la mitad Con un 50% Y tiene acceso A giga de nado Hace psíquico Sorpresita de Gorevis Para mega Venusaur Y lo aguanta Con 42 DPS Pierde vida Por la vidasfera Y utiliza giga de nado Ataque tipo planta Que va a rematar Tranquilamente A ese Gorevis Que por cierto Si aún no lo había dicho Me encanta verlo Por estos mares Por así decirlo Gorevis cae debilitado Y le quedan tan solo Dos Pokémon Al aspirante Campeón De la liga De los Pokégenios Mamos Wine y Dublade Si mal no he contado Sale Wombo Combo Que es Dublade Se hace aún Mínimamente con las Trampas rocas Y retira Al tomando Machacasaurio A su mega Venusaur Quizá para un futuro Sacando a Shiftry Con el mote de Ramuki Este Pokémon La verdad Que también es una sorpresa También se hace año Con las Trampas rocas Pero muy poquito Y en el cambio Ha hecho perfectamente Ese Dublade Danza espada Sube el ataque físico Muchísimo Y tiene acceso a ataques De tipo lucha Que le hace mucho daño Pero no lo ha hecho No ha hecho sombravil Ha hecho el ataque tipo lucha Y ha aprovechado muy bien Shiftry Para hacer desarme Y tirarle mineral volutivo Al suelo Ha perdido muchísima defensa Tanto defensa física Como defensa especial Espada santa Lo parte muy Pero que muy bien A Shiftry Tumba otro Pokémon De Machacasaurio Que también le quedan Tan solo dos Pokémon Uno es Venusaur Y el otro es Serperior Sale Mega Venusaur Muy tocado No se que va a poder hacer Delante de ese Dublade Las Trampas rocas También le hacen Mucha pupita Se adelanta con el Sombravil Sabe que le tiene Muy pocos PS Y 40 no es suficiente Para un Dublade Bosteado Lo tumba Y quita otro Pokémon De encima Increíble lo que está haciendo Por ahora el aspirante David El último Pokémon De Machacasaurio Serperior El salvavidas del anterior Combate contra el anterior Aspirante Las Trampas rocas le hacen Otra vez poquito daño Serperior utiliza Lluevehojas No ha hecho Sombravil Ese Dublade Lluevehojas No es muy eficaz Se queda a nada Aunque se sube El ataque especial Puede ser que Dublade De este Cabeza Hierro Segurísimo Va a tumbar Al último Pokémon Del alto mando Machacasaurio Y puede continuar En este reto Lo primero Que siempre digo Es mi más sincera Enhorabuena Por haber ganado Al alto mando Machacasaurio No lo estás teniendo Nada, nada fácil Desde que empezaste En este reto Morla no te lo puso Nada fácil Lobo Muchísimo menos Y atención Porque Machacasaurio Tampoco te lo ha puesto Nada masticado Te lo estás currando Muchísimo Y estás muy Pero que muy cerca De intentar ser El campeón de la liga Pero antes Tienes que pasar Por encima Del último miembro Del alto mando Y luego por encima Mía Que tengo muchas ganas De luchar contra ti El alto mando Que te queda Es ñet Y estoy seguro Que también te dará Muchos dolores de cabeza Y espero que sea así Para que haga un combate explosivo Así que chicos Espero que estén disfrutando Un montón De esta liga Pokémon De los Pokégenios Desde aquí mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me dais un montón Y abajo en la descripción Siempre está Mi Twitter y mi Facebook Para que me podáis seguir Y estamos unidos cada día Y aparte también está Mi canal de Twitch Que hago muchos directos Por ahí Así que Chao Chau Chau Chau